Venga el aplauso, venga el aplauso, que se vea que estamos de pieza San Pedro, Cotepec, Mijeres, muchas gracias Aquí avanzamos con más música Rápidamente el grupo afortunado de Tierra Mijeres No se confunda, nosotros somos de Tierra Mijeres Allá arriba vamos, ¿ok? Así que, vámonos con música Maestro Héctor Romero Ásquez, el escenario ¡Suéltalo! Mijeres 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola! Una revista ¡Gracias! 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 Vinegar financiero, mira luego ¡Gracias! Ya os paperé celdas ¡Vamos! ¡Vamos! Así que avanzamos a pasar la música, vayanse preparados, vayanse preparados, vamos calentando, vamos calentando despacito. Así que se viene el show a tu lado, a ver, a ver si la arma o con la fe en mi, a ver, como a Ronda, Ronda. Así que vámonos con esa experiencia más o menos. ¡Rabando! ¡Vamos! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué dice yo, qué dice yo! ¡Qué dice yo! ¡Mira más! ¡Chu, chu, chu, chunada! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pumba! 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 ¡Ese es el jefe que quiere en Coojaca! ¡Alega de que se hace el jefe que quiere en Coojaca! ¡Pumba! 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 ¡Y esta creo, ¡pumba! ¡Que correctly! Oye, 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 muy bien hermanista, y que pase del bajo al centro, y que pase del bajo ¿Vean, vean, 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 vean? Y nosotros aprendemos mucho Ahora sí Y auxiliación ¡Fuera de las mulas! Y no se confunda Los de ayer nos va a ir al pal Vaya en la voz Y ese es su grupo Procurado Procurado En esta noche Vamos a ver Cómo se bailan Maestro del bajo Por favor Enseñenos Y el grito de las mujeres ¿La chica de rojo la quieren ver bailar? Sí, todo el mundo dice La chica de vestido rojo Enseñale Amiga Cómo se bailan Enseñale Enseñale Vueltecita Sexy Sexy Vuelta Sexy mami Sexy mami Mira la machibada En esta bonita noche Vamos a matar el gusano A ver si puede ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Muchachos Entre sombreros El sombrero En uno de esa noche A ver Cómo se baila Maestro Enseñales Cómo se baila Una Dos Tres Vuelta 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 Sexy Sexy mami Sexy 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 Vuelta 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 Sexy Damas y caballeros Señoras y señores ¿Qué gana Acá en San Pedro Cotepec? La primera vez Que enviende su servidor Desconozco la verdad ¿Quién manda en San Pedro Cotepec? ¿Las mujeres o los hombres? A ver si es cierto ¡Envita a las mujeres! ¡No manches! A ver ¡Hombres! Por favor ¡No me dejen en manos, caballeros! ¡Defíjense como machos! ¡Es que mire a los caballeros! ¡Y con el fin! ¡Ya nos han ganado los caballeros! ¡Vámonos! ¡Mancho! ¡Vamos con esto de la banda más popular de Mojana! De la banda misteriosa ¡Sototas! ¡Aforzunado! ¡Yéh! 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 ¡Mancho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Y el ganador es... ¡Seferino Rosales! ¡Ahí está, Seferino! ¡Ya llegó porque llorabas! ¡Ya llegó tu regalo! ¡Es un regalo, no es cerveza, eh! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Mira! ¡Sale! Tenemos otro eliminado, Damaso José, eliminado. El segundo. El penúltimo, este... ¿Cómo dice? Isaras Rosales. Ah, es Isaías Rosales, eliminado. Eliminado, por favor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viatriz Rómez, la ganadora! ¿Dónde está, Beatriz? ¡Mira! ¡Por fin llegó tu premio! ¡Ya se merecía eso que le llegó la despensa! ¡Pasamos mañana a tomar cafecito! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, pues! ¡Ahí está la ganadora! ¡Ah! ¡Y viene! ¡El premio más caro de esa noche! ¿Verdad? ¡Oh, López! ¡El iPhone! ¡No viene el iPhone 8! ¡Sale! ¡Ignacio Pérez! ¡Eliminado! ¡Ay! ¿Quién se va a llevar la plancha? ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Marcos Manuel! ¡Puros hombres! ¡Lo siento mucho, muchachos! ¡Ahora sí les va a tocar planchar en casa! ¡Lo siento! ¡Isaías! ¡A planchar toda la ropa! ¡No, porque se llama Isaías Juárez! ¡Se lleva la plancha! ¡Isaías Juárez! ¿Dónde te encuentras? Si no, se le da a otra persona. ¡Isaías Juárez! ¡Cortamos cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! ¡Ela! ¡La señora, no creo! ¡No tiene número! ¡Ah! ¡El 3.20! ¡Si es, sabe! ¡Dale su plancha! ¡Pero nos va a ocupar Isaías! ¡Así que lo siento mucho, Isaías Juárez! Ah, perfecto Sale Sale Viene Mientras tanto Quienes por este lado Para los tres hermanos De Ruiz Francisco De parte de De su mamá y su papá De parte de la familia De la familia Vargas Vargas Urbina De San Isidro, Guayapa, Víjez Ahí está, ahí está Ahí están los alumnos Ahí los amigos, ahí los hermanos de la familia Luis Francisco, saludos cordiales A los tres hermanos que andan Los Ángeles, California, por supuesto Ahí para Lili Torrente, saludos cordiales Ahí para Tigres de la Sierra Ahí para Lili Ah, perfecto Ya nos llegó el papelito Sale Por toda la familia Ahí para Lili Luis Ahí para Rigoberto Ahí para Lucero Ahí para Wendy Para Carlos Hasta Los Ángeles Hasta Los Ángeles, California Muchas gracias por la invitación Ahí estamos con su familia Estamos muy felices Estamos de fiesta Y de parte de la familia Vargas Urbina De San Isidro, Guayapa Mije, Oaxaca Estamos de fiesta Mis amigos Mis amigas Así que nos vamos con música La gente quiere bailar Y nosotros ponemos la música Así de fácil De sencilla Vamos a zapatearle bonito Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡No vamos que estamos ahí dando, vamos que estamos ahí dando! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Sabelemos ya qué pide! ¡Y arriba y arriba y arriba y arriba! ¡Adiós! ¡Sabelemos ya qué pide! ¡Sabelemos ya qué pide! ¡Sabelemos ya qué pide! ¡Sabelemos ya qué pide! ¡Y ahora sí, señor! ¡A nombre de la campilla, ¿verdad? ¡Una crisis duro! ¡Seguñenle a toda la gente unida a aquellos que... ...des confort para llegar a los hombreros! ¡A la viña del compuesto! ¡Nos invitamos a que pasen a bailar con todo el consejo! ¡Mientras tanto, vienen los regalinos! ¡Perfecto! ¡Ya están repartiendo ustedes, regalinos! ¡Mientras tanto, no vamos con música! ¡Vamos, les doy bien! ¡Gracias! 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 ¡Increímos! ¡Pobretita, tvålains! ¡Es de veras más bonitas! Oye, negra! ¡Vamos! 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 Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Se llegaron Se llegaron los versos en esa noche Los versos gachondos A ver, ¿qué les parece esto? Que suena A la voz De Alberto Montes ¡Alevante, caballero! ¡Vamos! 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 Respondemos, los caballeros, le vamos a pasar a la mamá, a nuestra pareja, el payacate, porque llegó el torito, el torito. Señoras y señores, señoritas, señoras, yo sé que les tocó una pilla, vamos a ocupar esa pilla, porque se llevó, vamos, hasta la puente de Copa Luasa, Oaxaca, San Juan Bautista, Luz de Pepe, Oaxaca, se baila y se goza. Ok, sí, obviamente, no se preocupe, ahorita, ahorita lo organizamos. Tráeme la pilla, señoras y señores, mucha atención, viendo para acá donde están los afortunados, todo el mundo, todo el mundo viendo para acá, sin bailar, vamos a hacer una fila, vamos a hacer cuatro o cinco guileras horizontales, perfecto, exacto, ustedes si fueran en su vela, así se bailan, es decir, que no, sale, viene la segunda guilera, para la tercera guilera, la tercera, la tercera, allá atrás, allá atrás, por favor, rápidamente, rápidamente, ok, perfecto, llévale, otra, de dos, de dos, de dos, de dos, de dos, de cinco, ok, perfecto, muchachos, muchachas, señoritas, los que no quieren su piña, tienen su vacío de dulce, ¿verdad? Señores, vamos y caballeros, se llegó la hora de bailar, las dos de piñas, pero mira, nada más, levantamos la piña al mismo tiempo, sin bailar, sin bailar, paraditas, paradito, sale, montamos la piña al mismo tiempo, ok, sale, a la una, las dos, ya las tres, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, a ver, a ver, ¿dónde está su izquierda? Ah, perfecto, ¿y su derecha? Yo lo estaba haciendo así, porque imagínense, por eso no fue escuela pública, perfecto, muchachos, arriba la manita, arriba la piña, arriba la piña, arriba la piña, perfecto, todo motor de su izquierda, a la vuelta de tres, uno, dos, tres, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, perfecto, estamos grabando completamente en vivo, de Producciones Juárez se va directo a Los Ángeles, California obviamente, sale al compás de la música de Cómo Fortunados Música Maestro, déjame la piña izquierda, derecha izquierda, derecha izquierda, derecha izquierda, derecha arriba, abajo arriba, abajo arriba, abajo izquierda, derecha izquierda, derecha izquierda, derecha izquierda, derecha arriba, abajo arriba, abajo arriba, abajo arriba, abajo eso izquierda, derecha izquierda, derecha izquierda, derecha izquierda, derecha eso y voy a hacer la primera parte sale agarra su piña y vamos bailando a los mismos tiempos con el mismo paso yo voy a hacer por la derecha pero ustedes con la izquierda perfecto, así nomás izquierda, derecha izquierda, derecha izquierda, derecha para adelante, para adelante para adelante, para adelante para adelante, para adelante para atrás, para atrás para atrás, para atrás para atrás, para atrás para atrás, perfecto mueven, si no quiero ahora, muchachos arriba la piña pero con el tracito así como les enseñé música al sol izquierda, derecha para atrás, izquierda izquierda, derecha para atrás, para atrás para atrás, para atrás para atrás para adelante, para adelante 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 La última, la última, agárrense de 3 a 4 parejas, de 3 a 4 parejas, a ver compadre, vete acá, abuelito, vete acá, mira, así lo vamos a ver, de 4 a 5, también se puede, sale, al mismo tiempo abrazando a la pareja, y ahora estamos todos en familia, ahora, estamos todos en familia abrazaditos, perfecto, sale, mira, mira, bailamos, izquierda, derecha, izquierda, derecha, y después nos venimos para adelante, después para atrás, al llegar a su lugar, nos damos una vuelta, y aquí está, el deseo, uno tiene que estar en un solo eje, para que se ve, uno, uno tiene que estar en un solo eje, para que se haga la vuelta completa, perfecto, sale, Señoras y señores, no confortunados, presentes, mejor excelentes, seguimos el flor de pinta, música, maestro. Ya, 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 ya ¡Suscríbete! Julieta Reyes, ok, denle su regalo, por favor. Ahí está, vamos con otro. Sale Zenú Manuel, descartado. Él sigue, Pedro Pánfilo, descartado. El ganador es Antonio Rodríguez. Antonio Rodríguez, ¿quién es Antonio Rodríguez? Antonio Rodríguez, por poco, por poco. Por poco se lleva de una licuadora. Antonio Rodríguez, ahí viene Antonio, Antonio, ¿quién, quién? Ahí viene Antonio Rodríguez. Se lleva el premio en esta bonita noche. Sale. Ah, ya tenemos dos. Alvino Juárez, descartado. ¿Quién sigue? Álvaro Atanasio. Descartado. El ganador, o la ganadora, es este, Iván Montes. Iván, ¿dónde está Iván? Que se lleva un bonito regalo. Ah, mira. Para que haga su chocoladito, su cafecito, su amarillo, ¿verdad? De venado. Por ese lado, ¿verdad? Oh, no, es otro, otro. Tenemos chance. Ahí para, este, Paulino Reyes, descartado. Nos vemos hasta la próxima. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Marciano Montes, descartado. El ganador es Eugenio Nervés. No, Eugenio Reyes Pérez. El amigo Eugenio Reyes. ¿Dónde está Eugenio Reyes? Se lleva un bonito regalo en esta bonita noche. Gracias por participar. ¿Se les informa? Ah, tenemos muchos regalos, así que no se retire. Tenemos licuadoras, tenemos planchas, tenemos cobertores. Y, ah, una bocinita también. Mira nada más. Ah, pero se lo va a llevar afortunado, se imagino. La cumplea ¿Viva oír 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 oír, oír 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 oír, oír oír oír? La raza de este vicio, pues salvo bien ingresa, porque no es tuve que anda para comprar su amor. La raza de este vicio, pues salvo bien ingresa, porque no es tuve que anda para comprar su amor. La raza de este vicio, pues salvo bien ingresa, porque no es tuve que anda para comprar su amor. La raza de este vicio, pues salvo bien ingresa, porque no es tuve que anda para comprar su amor. La raza de este vicio, pues salvo bien ingresa, porque no es tuve que anda para comprar su amor. La raza de este vicio, pues salvo bien ingresa, porque no es tuve que anda para comprar su amor. La raza de este vicio, pues salvo bien ingresa, porque no es tuve que anda para comprar su amor. La raza de este vicio, pues salvo bien ingresa. La raza de este vicio, pues salvo bien ingresa, porque no es tuve que anda para comprar su amor. La raza de este vicio, pues salvo bien ingresa, porque no es tuve que anda para comprar su amor. La raza de este vicio, pues salvo bien ingresa, porque no es tuve que anda para comprar su amor. La raza de este vicio, pues salvo bien ingresa. ¡A que pase un buen regalo! ¡A la señora Rosalba Pérez! ¡A la señora Rosalba Pérez! ¡A que pase a recibir tu regalo! ¡Felicidades! 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 Al señor Repensio Rosales, al señor Repensio Rosales, al revivio. Aplante, a vestir, al señor, al señor Repensio Rosales. ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al señor Martín Rosales! 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 Y miramos a la señora clubista Pablo. A la señora clubista Pablo, a su parte, a recibir su regalo. A la señora Dolores García. ¡Oídos! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Y miramos a la señora Elia Santiago Balzantara. ¡A la señora Elia Santiago Balzantara! ¡A la señora Elia Santiago Balzantara! ¡A la señora Elia Santiago Balzantara! ¡Muy bien! ¡Que sona y sona, que son a otro lado! ¡Ah! ¡Se me llamó a Salomín Sanchez! ¡Salomín Sanchez! ¡A la señora Elia Santiago Balzantara! 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 La señora Apelina Pauro. La señora Apelina. Apelina Pauro. La señora Apelina Pauro que pase a recibir su regalo. ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! También invitamos a la señora Minerva Reyes Rosales. La música que van a quedarse en los poesos, el rojo remolino y el rojo afortunado se lleva aquí. ¡Alema! A la señora Minerva Reyes. La señora Minerva Reyes Rosales. La señora Minerva Reyes Rosales. La señora Minerva Reyes. La señora Minerva Reyes. La señora Minerva Reyes. La señora Minerva Reyes Rosales. La señora Minerva Reyes. La señora Minerva Reyes. La señora Minerva Reyes. y 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 para que pase a recibir su regalo, sal, seguimos, seguimos, seguimos. Ahora, el señor Salvador Martínez. El señor Salvador Martínez. La señora Marcelina Martínez. Para que pase a recibir su regalo, la señora Marcelina Martínez. Ahí viene. La señora Marcelina Martínez. La señora Marcelina Martínez. La señora Marcelina Martínez. La señora Marcelina Martínez. La señora Eugenia Salazar. La señora Eugenia Salazar que pase a recibir su regalo. La señora Eugenia Salazar. Se van los buenos, los buenísimos regalos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La seguida, la seguida, sucede Jesús. La seguida, la seguida, sucede Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Aquemarse! ¡Va a recibir su regalo! ¡Un ruido! 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 ¡El señor Rupino Matura! ¡No se encuentra! ¡Este llegó la hora! ¡Y le damos a Lino Rosales!